Jonathan nació con un problema auditivo. Sin poder escuchar, logró aprender a tocar el acordeón, así como lo hacía su máximo ídolo, Celso Piña. Sintiendo las vibraciones, pudo lograr su sueño, a pesar de padecer hipoacusia bilateral. Siente y disfruta las canciones que hicieran famosas el rebelde del acordeón. Al enterarse de la muerte de Celso, sus ojos se humedecieron y le pidió a sus padres que lo llevaran a tocarle su música al funeral. Afuera de las capillas, el pequeño Jonathan y sus tres hermanitos, junto a sus padres, le dieron vida a la música del rebelde. Ahí arrancaron los aplausos y alguna que otra lágrima de quienes llegaban a mostrar sus condolencias a la familia. Mi hijo tuvo el privilegio de tocar con él, tocó con él y realmente le doy muchas gracias a él, que tuve la oportunidad de atender a mi hijo, tocar con él y con toda la rueda de Bogotá. Celso Piña lo inspiró y gracias al talento del pequeño, ahora él canta en los camiones y recuerda que Celso Piña fue su inspiración. Con imágenes de Carlos Mendoza para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.